Hola, es hora de nuestro segundo ataque en guerra. Voy a probar una formación que sugirió nuestro amigo Cero de Pirates Orden. Vamos a analizarla. Puede que funcione, no estoy acostumbrado a usar bazookas, pero vamos a intentarlo. Primero, me faltaría poner la coalición USA, aunque está en nivel 1, pero de todo modo da un 10% de daño a las tropas de fábrica. Es un plus y si en dado caso uno se decide por usar esta formación, hay que poner esa coalición. Entonces analicemos, creo que es la 5 la que debo atacar. Aquí está la 4, la 5. Vamos a explorarla. Bueno, tenemos aquí una civilización de Gran Bretaña en edad atómica nivel 213. Vamos a ver, un poquito complejo. Versalles lo pone cuidando que no entren a hacer su arribo. Como llevo helicópteros no puedo dividir ejércitos, so pena que tenga que perderlos, ya que cuando empiecen a recibir daño las tropas curativas se van a desplazar hasta el lugar donde están ellos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hacemos la división de ejército, podemos entrar por este sector y aquí no llevaríamos sino un 30%. Como tiene el fortín, tiene tropas en el fortín, entonces podemos hacer un despliegue desde acá enfrentándonos directamente a este mortero que es un nivel bajo, creo que es 6, no alcanza a ser 7. Y si, enfrentarnos y hacer una incursión hacia el centro, puede ser, o podemos desplegar directamente desde aquí. No, la mejor es esta. Pienso que es esta, es arrancar. Desplegando desde el puerto. Me encontraría con 3 cañones que le darán fuerte a mis mercenarios. Solo llevo un... Solo llevo un... Un ingeniero, no sé ni por dónde desplegar esto. Sí, lo voy a hacer por acá. Vamos a ver qué tal sea el asunto. Quedan 3 ataques para cubrir. Ya se utilizó uno porque Steven falló la 2. Y entonces la curió Albert. Dijo que le había salido un zoológico de ese fortín. Vamos a ver cómo nos va a nosotros. Repito, 4 cazabombarderos, 42 tiradores, 1 ingeniero, 5 bus, 10 bazookas que están en bazooka pesado. Le falta creo que 1 o 2. 2 sabotajes, 3 señuelos para el fortín. Yo creo que está bien, vamos. Estoy un poco indeciso por dónde desplegar. Voy a hacer un despliegue rápido, como lo hacía con Francia. No voy a abrir tanto, voy a dejar las tropas cerca. Primero desplegando. Y vemos a ver qué tal está el asunto. Hagamos un sondeo por acá. Vamos a hacer... Ah, no sé qué le pasó a ese... Y hagamos esto. Salen las tropas, los llevamos por acá. Y mis casas los arrinconan. Cerremos esto acá. Pongamos esto acá y botemos esto acá. Creo que el ataque está un poco caótico. He perdido varias tropas. Vamos a congelar esto aquí. Y vamos a darle un poquito de plus a esto. Bueno, se hizo el 50%. No tengo ni idea dónde están mis tropas. Vamos a hacer esto acá y... Ya no tengo señuelos. Entonces vamos a sacrificar... Creo que el más opcional... Bueno, no. Tenemos un tanque, sí, este. Se complicó un poco el ataque. No estoy acostumbrado a ese tipo de ejército. Espero que no me... No me qué? No me... No me acuse. Falta de los aviones. Y tengo muy pocas tropas. La verdad. Las bazookas son muy buenas. Son muy rápidas. Obviamente se necesita tener... Se necesita tener... Wow. Este... MK me va a destruir esos obus. En cero coma. Y lo necesitaba para destruir... Bueno. No importa. Un claro acierto en cuanto a los ejércitos. Es precisamente el... Siempre que hago un video sale el de las... El de los raspados. El de la mazamorra, mejor dicho. Un acierto son los helicópteros. Los helicópteros curan demasiado rápido las tropas. Entonces vamos a ver cómo nos va. Salió una batería SAM pero no... Tienen 5000 de vida los helicópteros. Entonces siempre es muy bueno... Bueno. Las dos bazookas dejaron salir a... A Cleopatra en nivel 10. Creo que es. Sí. Me hizo mucha, mucha falta... O sea, mi ejército habitual. Este ejército es bueno. Voy a dejar que los destruyan. Porque el tiempo ya no es un factor determinante. Bueno. El ataque... No fue tan fluido. Al final se hicieron las 5 estrellas pero no fue tan fluido. Entonces no sé... No sé ni siquiera si subirlo. Por lo pronto solo queda despedirme y decirle a Cero que muchas gracias por su sugerencia de ejército. Está muy bien. Hay que seguirlo probando. Hay que seguirlo utilizando a ver qué resulta. Amigos, este ha sido el video y espero que les haya gustado y hasta una nueva oportunidad.